¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el momento de negociar! ¡Cuándo aprenderemos la lección! ¡No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca! ¡Asumo toda la responsabilidad! ¿En serio? ¡En serio! ¡Sí, señor! ¡Esa es la razón por la que ocupo esta cinta! Sé tú mismo. Yo mismo. ¡Lucharemos en las playas! ¡Lucharemos en los aeródromos! ¡Lucharemos en los campos y en las calles! ¡Lucharemos en las colinas! ¡No nos rendiremos jamás! ¡Porque sin victoria no puede haber supervivencia! ¡L setup! ¡Lucharemos en las calles! ¡Fuonna el azamento! ¡Lucharemos en las calles! ¡No nos rendiremos en las calles!